Cachiche González Dulce y madurita Que me está diciendo No muerdas, no muerdas, no seas goloso Que chupa, que chupa, que más sabroso Ven, dale un abrazo a tu morenita Que me está diciendo Que bese, que bese a la condenada Que amor si mordico no sabe a nada Que así te lo dice tu morenita Mírame, quiéreme Bésame morenita Mírame, quiéreme Bésame morenita Mírame, quiéreme Bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Mis afectos Para Raúl Bermugo Chancho Julio Chincheo García Para los doctores Pedro Rodríguez Luis Rafael Sánchez Fuente Hombres de ciencia Música Para los nuestros Tengo buscados Tengo buscados Galátula que tiene Y su bonita Isabel Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme Bésame morenita Bésame morenita Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Por esa boquita Tan jugosa y fresca Tan coloradita Como una manzana Dulce y madurita Que me está diciendo No muerdas No seas goloso Que chupa Que es más sabroso Ven dale un abrazo A tu morenita Que me está diciendo Que bese Que bese A la condenada Que amor Si mordico No sabe a nada Que así te lo dice Tu morenita Ay, mírame, quiéreme Bésame morenita Mírame, quiéreme Bésame morenita Mírame, quiéreme Bésame morenita Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme Bésame morenita Mírame, quiéreme Bésame morenita Mírame, quiéreme Bésame morenita, mírame, mírame, quiéreme, quiéreme Bésame morenita, mírame, quiéreme Bésame morenita, mírame, quiéreme Bésame morenita, mírame, quiéreme Bésame morenita, mírame, quiéreme Bésame morenita